Gracias por ver el video 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 primero ponerle la carta del 1 de septiembre la que me imprimiste ahorita ok remisión de información del censo de población y vivienda escuchen primero la redacción no hay duda que alguien del INE o del gobierno el que redacta como es de su conocimiento el pasado 15 agosto de los corrientes se realizó la socialización del censo en la ciudad de santa cruz a alguien que participó a aprender a redactar aprende a redactar no puede decir eso en cumplimiento de la reunión que hicimos en tal fecha pero como es de su conocimiento hicimos una reunión si él estaba ahí en cumplimiento de los acuerdos arribados en la reunión sostenida por el presidente del estado nacional con los alcaldes las nuevas ciudades capitales del departamento más la ciudad del alto se acordó en el punto 3 del acta de reunión lo siguiente las instituciones presentes solicitaron compartir la presentación y nuevo cronograma la cual será remitida una vez que concluya el proceso de socialización en todos los departamentos me llama la atención este se vivieron negando este documento donde el rector de la universidad si toma en cuenta pero ellos se negaban a reconocerlo o a darlo por válido y ahora le están diciendo que sí que evidentemente las instituciones solicitaron compartir la presentación el nuevo cronograma no tiene fecha decían lo tenés ahí al ministro el ministro como apellida vos te acordás siempre del ministro a cus y canqui lo tenés ahí escuchen lo que decía esta mañana en un iten escuchen si te doy tiempo porque improvise ahí dale lo van a escuchar es de película quien habló de fecha quien habló de plazo pero corriendo salieron a hacer dale bueno las reuniones de socialización que hemos realizado en las nueve capitales de departamento y la ciudad del alto creo que lo primero que hay que resaltar es que han sido y han tenido una amplia participación han participado los diez alcaldes han participado diez universidades han participado representantes de algunas de las gobernaciones y han participado también su personal técnico en esas reuniones se han ido presentando en los avances del proceso censal el nuevo cronograma y también se ha ido presentando la forma en que se puede fortalecer la coordinación principalmente con municipios y universidades ahora bien en el tema de la información lo que hay que recalcar y hay que aclarar e informar a la población es que en ningún momento en el acta que se ha firmado en la ciudad de santa cruz se establecen fechas o plazos perentorios para que se cumplan los compromisos los compromisos no se cumplen de aquí un año porque no sirve no se cumple de aquí dos meses porque no sirve los compromisos se los cumplen porque saben ustedes saben ustedes que están así por eso mandaron esta carta el día de ayer o sea bla 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 y ojalá se le inicie un proceso por la brigada contra el ministro de planificación porque el ministro de planificación dice una cosa y hace otra y miente mucho bueno pero esta carta de aquí viene con un montón ponerla la la censo de población y vivienda agosto del 2022 y ponérsela para que en pantalla para que la gente pueda verla si avance proceso central cuestionario reprogramación y justificación técnica al fin tienen algo justificación técnica y hay un montón un montón de otros elementos ya dale bueno dale para arriba todo rápido porque anda pasando anda pasando eso anda pasando anda pasando realizaciones de gestiones realizadas para el proyecto censal así que no habían hecho nada el 2019 no habían hecho nada el 2020 viste que yo tenía razón cuando dije tenían y lo presenté ahí ahora que me dicen ahora la pena es que la información que mandaron gran parte no tenían sustento pero si estaban estaban ellos incluso dice mediante ley es tanto se aprueba la suscripción de contrato del préstamo mierda que le gustan los préstamos te digo como loco mendíbil y no le echan arajo apurado no se tomó en cuenta el documento de base censal y fíjense que comienza fuente de financiamiento avance de la etapa presensal y ya comienzan a sincerarse comienzan actualización cartográfica estadística quienes tienen procesos censales actuación cartográfica elaboración de cartografía ok listo ya sabes que estaban muertos de miedo de que haya yo estaba pero muy preocupado de que haya un 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 paro o indefinido encima me parecía siempre dije fuera bueno movimientos y que la gente comienza a moverse el gobierno debe estar respirando delgadito todavía pero ya esta noche van a poder dormir tranquilos porque no va a haber joda no va a haber joda yo de todas maneras sugeriría algo que me me escribieron al whatsapp y me me dijeron ha habido sugerencia de que se recojan firmas en la feria me parece una buena idea porque si vos le llenas cuando vas a conversar con el presidente le decís presidente aquí tiene 400 mil firmas o 300 mil o 200 mil es bueno que usted se de cuenta de que esto viene jodido que no estamos fachistes entonces probablemente probablemente pueda haber un cambio de actitud en ustedes ponerle a la nota número 10 a don Juan Pablo Suárez sobre la propuesta de Santa Cruz para el censo dale claro que no hay una voluntad política o sea no quiere entonces mezclas cosas que no van con temas de censo como el tema de límite etcétera digamos quiere complicar la situación en realidad la reunión en Santa Cruz en realidad giró en torno a la propuesta de Santa Cruz uno porque nos dimos una hora para presentar la propuesta después de que ellos nos dieron una clase magistral de lo que es un censo se dieron el trabajo de analizar la propuesta de Santa Cruz línea por línea básicamente una media hora de charla de la primera propuesta de Santa Cruz que era en realidad un resumen digamos principalmente el monograma en realidad las propuestas digamos del gobierno nacional fue la que menos se pudo hablar porque prácticamente nos la mostraron en un powerpoint aún así nos dimos cuenta de que estaba claro que no habían coordinado entre los políticos y los técnicos del INE porque la principal crítica a nuestra propuesta fue el tema de la secuencialidad es decir para el vocero presidencial era imposible digamos realizar actividades en paralelo y cuando vimos ellos tenían las mismas actividades en paralelo que nosotros teníamos como por ejemplo la cartografía y la segmentación después hubo alguna discusión que el otro día que estuvimos en La Paz con los técnicos de la alcaldía de La Paz la secretaria de Planificación tuvieron la misma discusión el porqué el censo experimental que en realidad es una prueba digamos para decirlo así se debe hacer según ellos sí y sólo sí un año antes y obviamente en las discusiones había una señora creo que de Cepal que no sé si a propósito o metió la pata criticó de que nosotros habíamos hecho nuestra propuesta en base a las notas de prensa probablemente no sabe cómo funcionan las cosas acá en el sentido de que nosotros hemos solicitado cientos de esa información y nos respondieron que estaba la información en notas de prensa no se dieron el tiempo digamos de responder a las preguntas uno por uno entonces está claro que no hay una voluntad política pero sí está claro y todos los que han participado en la reunión le pueden decir los alcaldes etcétera de que nosotros presentamos o en realidad la profesora Melvin presentó a detalle la propuesta fue atacada siempre se habló de nuestra propuesta como le digo incluso se dieron el tiempo de armar una presentación en powerpoint para criticar punto por punto la propuesta de cronograma que se había enviado semanas antes digamos cuando creo que fue el rector a la paz entonces obviamente está claro que hemos presentado una propuesta e incluso tenemos la propuesta completa tenemos el resumen ejecutivo etcétera pero en realidad yo ya creo que este es un tema de voluntad política o sea es interesante que te digan vamos a presentar la información nuestra propuesta o sea critican la propuesta de Santa Cruz y ellos no han presentado la propuesta al público la propuesta de Santa Cruz es público ustedes se meten en internet circulan los grupos de whatsapp etcétera digamos y ellos no le entiendo el pretexto de que vamos a terminar la socialización tengo entendido y me parece por lo que hemos charlado con la gente del municipio de La Paz que le hicieron algunos cambios a su presentación en base a las críticas que nosotros hicimos como por ejemplo charlábamos en La Paz que ellos nosotros nosotros nos habíamos basado en las notas de prensa que decían que la boleta censal estaba un 98% y en otra incluso terminada acá ya nos dijeron que en realidad estaban empezando a construirla y era un proceso muy largo de un año etcétera y ahí en La Paz a raíz de esas críticas que tuvimos nosotros parece que cambiaron de discurso cambiaron el discurso licenciado Suárez y llega tanto su cambio de discurso que poner la nota la página 19 pues nosotros si leemos el señor ministro y señor Arandia si ustedes se fijan idiomas y culturas en el año en el año 50 no se preguntaban en el 900 no se preguntó en el 1950 se preguntó idioma población indígena o indígenas el 76 idioma que habla idioma más frecuente en la familia 92 idioma que habla 2001 idioma materno idioma que habla pertenencia a pueblos originarios indígenas Evo Morales cuando llegó al gobierno 2006 bueno el cuento de los indígenas este para que ellos lo vean por si acaso está en el 2001 en el censo ya se preguntó el año 2012 el año del fraude del censo idioma materno idioma que habla pertenencia a la a alguna nación pueblo indígena originario campesino y llama la atención 2024 idioma materno que habla autoidentificación a nación pueblo indígena originario campesino y a mí me causa risa esto porque nos dijeron que ni iban te acordás José tenían que hacer toda una ingeniería para ver la cuestión del idioma ahí está cuál es la ingeniería de los pelotudos la ingeniería de los pelotudos tratar de distraer hasta que se chopen con la realidad no vamos a poder mentir porque los que están allá y los que están en la paz le entienden a la cosa hoy día hablaba con una persona del beni que que este forma parte de los grupos me dice en el beni todo el mundo todo el mundo salvo el rector el alcalde y el gobernador todos quieren censo en 2023 incluso me dijeron que se habían acercado que iban a acercarse a la a la a la a la universidad de santa cruz para pedirles que les presten uno o dos técnicos para que los ayuden a cerrar una propuesta que ellos también están terminando o sea este están lejos están lejos y son sumamente mal eh tienen mala leche tienen mala leche no iban a poder hacer te acordás en la hojita de cinco te acordás las cinco preguntitas que hicieron el último te acordás o no te acordás que hicieron una una lista de cinco en colores te acordás si la pillas la vamos a poner este ahí decían no, no podemos trabajar con la cuestión de los indígenas y con los idiomas originarios porque es muy complicado deben haber estado pensando los boludos que iban a hacer un censo en otro idioma en idioma imagínate claro si le buscas a la a las treinta y seis este lenguas originarias que existen en el país castellanos indígenas y campesinos que son el castellano aymara arahona baure bésiro carichana cabineño cayubaba chacobo chimán eseija guaraní guaraguasure guarayú itonama leco machajui callaguaya machineri maropa mojeño trinitario mojeño ignaciano moré mosetén movima paucara pacaguara perdón puquina quechua sirionó tacana tacana zapiete toromoma toromona uruchipaya wenhaiex yaminahua yuki yuracaré isamuco no podes hacer además cual el sentido de hacer toda una lista toda una lista si vas a mandar una persona cuando mandes a los pueblos indígenas del oriente vas a mandar personas que hablen el idioma de los encuestados y si mandas al altiplano vas a mandar a los que hablen el idioma de los encuestados pero van a manejar también el idioma español o el castellano consecuentemente se estuvieron pajeando hasta que se les hinchó todo y es una barbaridad son un desastre vámonos al corte celebro que hayan llegado a este resultado del 30 de septiembre hasta el 16 yo les garantizo que lo vamos a tener también aquí la propuesta cruceña y lo vamos a tener vamos a pedirle al rector que venga probablemente a teófilo y vamos a buscar y vamos a hablar con el señor Acamine con el señor Pablo Suárez pero sabes que el censo tiene que ser el 2023 porque se nos va la vida en ello corte la ley de tank la ley de tank EV es una vagoneta 100% eléctrica disponible para entrega inmediata 505 kilómetros de autonomía por carga tracción inteligente a las cuatro ruedas controles en el volante y una tablet rotatoria de 15.6 pulgadas en el tablero para brindarte mayor información contactate a nuestra línea gratuita 817-05305 o escribí al whatsapp 690-12228 distribuye crown 917-1024 4 20 20 22 Gracias.